Se ha hecho, se ha estado dando seguimiento, por ejemplo en el caso de los comerciantes en las fuentes danzarinas, pues también hemos tenido reuniones constantes para ver todas las propuestas que se han presentado. Pues ya básicamente con el ayuntamiento todas las opciones que se vieron, que si se podían o no, pues básicamente ya nosotros concluimos, ya nada más falta que el ayuntamiento pues tenga estas mesas de negociación, que obviamente no se trata solamente de darle o resolver el problema de un solo grupo. El ayuntamiento lo que está tratando es de unir a todos los artesanos, tanto del bazar artesanal como de otros grupos.